Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu versión del canal Master of the Minions desde Minecraft Dungeons en el que creo que puede que sea el último o el penúltimo vídeo, no lo sé. Vamos a ver cuánto tiempo tardamos en hacer esas dos pantallas, no sé si luego después habrá más y no sé tampoco si evidentemente pues a lo mejor esas dos pantallas van a ser bastante complejas. Pero vamos a intentar a ver si somos capaces de cerrar aquí la serie hoy o qué es lo que ocurre. A ver, conseguimos la lanza, me tengo que hacer un poco de recordatorio yo a mí mismo de que es lo que hicimos el último día. Tendríamos el templo inferior y este sería el destino bloqueado porque esto ya es otra misión diaria que se me da igual. Forjar diente, no lo llegamos a hacer ¿verdad? Forjar diente o sí. Forjar diente es la que hicimos el último día. A ver, ¿qué es lo que falta para esto? Hay que completar forjar diente, vale, eso es lo que nos falta. Vale, pues vamos a ello. Nivel 5, pues sí, no hay miedo. Vamos a ello. Vamos a ver qué es lo que ocurre con Forjar diente. Tuvimos que pelear contra un golem que sí que me acuerdo que me pegó una paliza pero soberana. La forja de fuego, donde el archílager construye monstruosas máquinas que devastan a los villages de la overworld. Deberías que deshacen. Estar con todo lo que tienes y levanta esta forja a ruinas. Y tenía como una calavera, ¿eh? ¿No? O sea, como la cara de un demonio parecía eso. Bueno, vamos a hacerlo como hasta ahora, siguiendo siempre los puntos de interés. Y ojo, cuidado con la bicha esta, ¿eh? Espérate que lo mismo me he flipado, ¿eh? Lo mismo me he flipado porque se me ha olvidado. Tema importante. Vamos a verlo. Antes de continuar. No sé si van a venir. ¿Vale? No parece que vengan. Me he flipado porque no subí nada de aquí y tengo que vender esto, ¿vale? Aquí tengo mis serias dudas. Esta sí que la vamos a desmontar ya, ¿vale? Tenemos los seis puntitos para poder subir por aquí cosas. Y vamos a ver por aquí qué es lo que teníamos para hacerle a este. Vamos a ver. Desencantar, ¿qué es lo que hace? 50% de daño de bonificación. Los proyectiles inflingen más daños a los enemigos encantados. Vale, o sea que los encanta y luego después les hace más daño. No me dice nada. O sea, tiene 30% de probabilidad de encadenar a un grupo de criaturas y mantenerlas atadas durante un momento. No me dice nada tampoco. A ver. Abeja trabajadora. 20% de probabilidad de invocar una abeja. Vale, maldición maldeana. Los ataques inflingen daño adicional a los maldeanos. Bueno, los ataques disminuyen el daño de ataque de todos los enemigos cercanos durante 5 segundos. Uf, esta está muy bien. Reducir el 40% de ataque de los enemigos está muy bien. Muy bien. Vale, esa sí me la voy a quedar. Vale. ¿Qué problema tenemos? Tenemos el problema con esto, ¿vale? Porque es que realmente tenemos esta acrobata que dice reduce el tiempo de enfriamiento de rodar, que me da un poco igual. Y aumenta la velocidad de movimiento durante un segundo después de recibir daño. Bueno, esto puede estar bien, pero tampoco me dice nada el otro mundo. O sea, que de momento no la vamos a utilizar, ¿vale? Ahí tenemos por aquí el doten este de protección, que realmente con lo que llevo el resto de cosas voy casi que mejor. Vale. Y ya la de salto ya no la vamos a quitar, ¿vale? Porque ya no llevamos... Nos vamos a equipar casi que esta. Creo yo. Uf, las abejas. Las abejas estaban muy bien, ¿eh? Vamos a utilizar las abejitas. ¿Por qué abejas si no lo otro? Etcétera, etcétera, ¿vale? Porque no tengo ya la simulacia esa de lo del... De lo de la especie esa como de... Rayo o cosa que salía cuando le daba a rodar, ¿vale? Entonces, como ya no tengo esa... Ya me da un poco igual. Y esto pega... Pero pega lo que no está escrito, ¿eh? Si además consigo, gracias a eso, que se reduzca el daño, etcétera... Bienvenidos, ¿eh? Ahora recibo daño... Habría que hacerse mirar eso, ¿eh? Porque recibo bastante, bastante daño. Uf, madre mía, me gusta esto, ¿no? Vale. Va a ser complicado esto, ¿eh? Y más como tengamos que enfrentarnos al golem ese... Que me da a mí que me tupen, ¿eh? Vale, subida de nivel. Uf, el arma esta está exagerada. Pero no llevo nada de armadura, tío. Nada. Esta ya la puedo desmontar, por cierto. Pero es que... Es que no sé, ¿eh? Tengo muchísimas dudas de qué hacer. ¿Esto cuánto me está dando? 122 de salud y 25% de velocidad de ataque cuerpo a cuerpo. Esa velocidad de ataque me viene que te cagas. Me viene que te cagas. Y 20% de aumento de área de ataque. Espérate, que a lo mejor esta combinación puede ser buena, ¿eh? Espérate. Vamos a verlo. Porque si me aumenta el daño y me aumenta el área de ataque... Acabamos de hacer un plus ahí bastante guapo, ¿eh? Vamos a verlo. Sigo necesitando una armadura. Si tuviera una armadura con vampirismo... Podría ser muy feliz haciendo esto. Porque hacemos daño en área. Ese daño en área que normalmente se reduce... Ahora mismo lo hemos incrementado por el tema de... De ese complemento que le hemos metido con la armadura. Vamos a mirar si la armadura tiene vampirismo. Mejora de vida. Tu salud máxima aumenta cada vez que te regeneras. Esto es lo de la traducción esa que era una caca. La traducción. Y al rodar puedes moverte más rápido durante 3 segundos. Esto quizá para huir casi que estaría bien. Se la voy a poner, ¿vale? Aunque ya os digo que la armadura esta... No creo que sea ni medio adecuada para el sitio en el que estamos ya, ¿eh? Cuidado por aquí que eso... Fijo que quema. Y lo he comentado hoy en un directo. Me están dando unas ganas de jugar Vanilla. Vale. Bastante fino, ¿eh? A ver, pegamos mucho. Porque pegamos mucho. El problema es que... No aguanto todo lo que debería. Pero bueno, como estoy acostumbrado a jugar con el mago... No sería demasiado preocupante. Matamos de un golpe, ¿eh? O sea... Y estos que son un poquito más complejos, pues sí. Evidentemente me tiro un poquillo más, pero... Buah, es que esta combinación con un poquito de vampirismo... Buuuh, que bien iría. Bueno, que aquí no se llama vampirismo, tiene otro nombre, pero vamos. ¿Me entendéis? Sabemos de lo que estábamos hablando. Por aquí. Y tiene un rango que lo flipas, ¿eh? A ver, por favor. ¿Vale? ¿Vale? Y vale. Perfecto. Me estoy quemando el culo por tonto. Básicamente. O sea, por meterme por donde no debía. Que no se me olvide que tengo el amuleto también. Que se me olvida muchas veces el tema de utilizar el amuleto. Y tengo bastantes cargas, o sea que lo podemos utilizar junto con la poción. Que no hay problema ninguno en utilizar las dos. Cuidado con eso. Vale, ahí he tirado amuleto. Que tenía el dedo preparadísimo. Fuera. Y fuera. Vale, buena limpieza, ¿eh? Vamos a ver si le pegamos a este. Y a este. Importante. Fíjate eso. Fíjate eso. Venga, para atrás, para atrás, para atrás. Dejamos ahí las abejas. Y nos venimos a recuperarnos un poquito. Necesito almas. No, 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 no. Que no me pille eso, ¿eh? Vale. Oh, manzana. Perfecto. Vale. 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 No, 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 no. Vale. Prefiero aguantar ahí un poquillo y... Y... Que me revienten a... Madre de Dios, tío. Son... Son ultra pesados. Venga, vamos a ver si me puedo meter ahí. No, me estaba regenerando. Bueno, vale. Tengo muy poco aguante, ¿eh? Está complicado esto. A ver, que creo que lo vamos a poder hacer. Sí, lo creo. Que me va a costar. Sí, lo creo. Tío, dejar de poner putas mierdas de esas, por favor. Tengo que estar tirando continuamente de poti, ¿eh? Es que hay demasiada peña, tío. Vale. Vale, vale, vale. No es por aquí, ¿eh? Pero ya que estoy... Terminan de mirar por aquí un poquito. Madre mía, chaval. Está tenso, ¿eh? Está tenso. Venimos muy pochos. Vaya. Soy tontísimo. Soy tontísimo. Me he metido en la misma boca, ¿eh? Venga, vamos de nuevo. Vamos a jugar un poco a distancia, tío. Porque es que... Pela, la que me están pegando, ¿eh? Vale. Espérate, que no te estoy viendo. Tío, qué pesados son. Los conjuradores esos son pesadísimos. Que me muero otra vez, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Vamos para atrás, vamos para atrás. Madre mía, chaval. ¿Cómo está esto, eh? ¿Cómo está esto? Está tenso, pero tenso, tenso. Vamos a ver si tengo por aquí alguna otra cosita que me pueda servir. Porque de verdad... Que me están reventando, ¿eh? ¿Hay alguna que tenga vampirismo? No, no, esa simplemente me cura más. Espinas está bien, pero no es lo que estoy buscando. No quiero thorn. Aunque mate un poco más lento, estoy por cogerme esto, ¿eh? Vamos a probar con la combinación esta porque de verdad que... Cuidado. Cuidado que... Que... Me está costando, ¿eh? Vamos a ver qué tal vamos. Soltamos por ahí esto. Vamos por acá. Guau, me quitan muchísimo, ¿eh? Me siguen quitando muchísimo. Vale. Aguanto un poco más. O por lo menos... Aparenta... No, no, eso no es... Pero qué pesado eres. Muérete, hombre. Ahí afuera. Fuera. Tengo que guardarme las vidas para el tema del... Tío, por favor. Venga, fuera. Me muero, me muero, me muero. Tío, está complicadísimo avanzar, ¿eh? Yo creo que... Ala, sí. Dame la resurrección, por favor. ¿Puedo aparecer encima de los cojones del golem? A ver. Cuánta peña, ahí. Venga, que podemos. Vamos. Vamos. Se me ha dejado ya un regalo. Un regalo repartido. Lo pienso limpiar todo para ver si subo de nivel o algo, ¿eh? Fíjate que hasta ahora tampoco lo he considerado excesivamente importante el tema ese. Madre mía. Cómo ha cambiado el tema, ¿eh? Y lo del vampirismo... Yo creo que hemos avanzado mucho. Y... A buen nivel, etcétera. Pero también creo que nos hemos metido a un nivel más alto del que nos corresponde. Vale, gran martillo. Esto que... Esto que pega mucho, ¿no? Ya está. Vale. Bastante bien. Golem de redstone. Ojo. 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 Ahí ya voy. Por nada. Hasta luego, Mari Carmen. ¿Y qué se supone que tengo que hacer yo contra las vistas? Por lo que estamos haciendo, ¿no? Si se ardo. He ido a por el pan, tío. No tenía que haber ido a por el pan. Tenía que haber continuado corriendo y ya está. Vale, ya está. A bastar. Venga, me han dado una armadura. Vamos a ver la armadura esta. Joder, hermano. ¿Qué cosa más dura? Tío, dame algo. Dame algo, por favor. Si no pido tanto. Al usar una poción de salud se produce una explosión. Pues vale. Reduce el tiempo de enfriamiento. Pues vale. Al rodar se crea un rastro de fuego. Pues vale. Aumenta la velocidad de movimiento. Pero, tío, ¿qué puta mierda es esto? Reduce el enfriamiento entre... Si es que los... Las abejas es el único que me podría reducir en un momento del enfriamiento. Ah, vale. Muy bien. Casi me quemo. Tengo que tirar con esto. Es que no puedo hacer otra cosa. La ponte aquí. Vale. Dime que cada vez que rompa uno de esos no va a aparecer un golem de redstone. Que entonces sí que me... Ya aparece un icono como si fuera una forja, ¿no? Vamos a ver. Aquí hay otro. Hay que abrir. Vale. 3 de 8. Ah, vale. Muy bien. Rico ese respawn, ¿eh? ¿Esto le destruye a ellos? Sí. Vale. Lo podemos intentar utilizar entonces como... Como arma. Vale. Y otro que se va al pozo. Perfecto. Venga, vamos a por la siguiente. Estoy tenso, ¿eh? Estoy tenso. Me está gustando. Me está gustando mucho porque... El juego este... Tiene ese momentito en el que se te puede convertir en un clicker. Y si consigues trabajarlo bien... Se te hace interesante, macho. Me gusta. Ahora que si no fuera por el vampirismo, ya os digo que... Que... Vamos. Estaba muertísimo. No obstante, estoy en última oportunidad. Ir al boss con esto... Es caca, pero caca, caca. O sea, tiene una pintaza de que me voy a morir... Pero como Dios... Va a tocar repetirlo todo. 100% seguro. Pero bueno, no pasa nada. Si en este vídeo tenemos que hacer esto dos veces... Lo hacemos dos veces. No me preocupa. Muérete. Que no dan nada más que problemas. ¿Y por qué llevo equipada esta y no esta? 35% de reducción de daño. 20% de aura de aumento del arma. Y la otra... Esta es lo que pasa que me daba... 20% de aura. Y 30% de daño cuerpo a cuerpo. No lo sé si ese 30% a lo mejor es ultra determinante. No lo sé. Vamos a verlo. Vale. Nos queda una todavía por romper. Esta de aquí, ¿no? Vale. Ahora viene cuando... Cuando sale el boss, ¿verdad? ¿Por qué estoy caminando en círculos? ¿O por qué me lo están marcando como en círculos? Ah, no. Que es por aquí. Vale. Ojo, ojo, ojo. Uf, uf. Esa reducción de daño... Ojo esa reducción de daño. No sé si es porque son elites o qué. Pero lo mismo ahora me tengo que cambiar el equipamiento, ¿eh? Olen, de resto. Ya estamos liados. Ya viene. Ya viene. Mi padre. Hay que hechisearlo como podamos, ¿eh? No, no, no. No corras. No, no. Vea, quédate ahí. ¿Qué le damos? Estamos quedando, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí. Ya está, hechiseadito. Para tu casa, amigo. Vale, a ver qué armadura me han dado. Vale. Vale, 126 de salud, 35% de reducción de daño y aumento del área. A ver, los hechizos. Yo creo que a lo mejor de estos hechizos sí me interesan. Esmeraldas, no. Vale. Mejora de botín. Tío, que sé, que no es lo que quiero. Mientras tengas menos de media salud, aumenta la velocidad de tus ataques cuerpo a cuerpo y a distancia. La verdad que es que me está tocando un equipamiento de mierda, tío. Pero espectacular, ¿eh? Bueno, esta ya la podemos hacer montar porque no me interesa. Y es que si no llevo el vampirismo es que estoy perdido, ¿eh? Este arma está súper bien. Pero súper, súper bien. Pero una porque no. Por aquí, ¿no? ¡Uf! ¡Qué pánico! ¡Ven aquí, guarrillo! ¡Dame algo! Arco de poder. ¡Wow! 67 a 201. ¡Wow! Me parece perfecto. Aspecto inio encima. Dale. ¿Quién va a atacar a partir de ahora a distancia? Tengo 114 solamente. Le he tirado todas las flechas al golem, ¿eh? Esto es pensando en un boss final. Ok. Bueno, esa. Venga. Voy por acá. Aguanto, aguanto, ¿eh? Aguanto. 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 No aguanto. Me voy. Vale, ya está, ya está, ya está. ¡Que vuelvo! ¡Hasta luego! Son duros, ¿eh? Los ejeletos estos. Se nota que son élites. Y me quemo, además. Así que, venga. Tírale ahí un poco. No quiero gastar flechas, ¿eh? Me gustaría reservarlas para lo que ya sabéis. ¡Uf! 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 Por favor. Por favor no, ¿eh? Por favor no. ¡Uf! Vale. A regenerar, ¿eh? Vámonos para atrás. Vale. Ya está. Hostia, qué duro ha sido eso. Venga, una potilla de las sombras. Y nos vamos hasta atrás. Vamos a soltar aquí esto. Y nos vamos, ¿eh? Venga, 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 venga. Sígale ahí. Te estás quemando. Te estás muriendo, ¿eh? Te estás muriendo, primo. Toma ahí. Te vas a morir. Vale. Y las abejas se han hecho lo suyo, ¿no? Estupendo. Vale. Es que te estás quemando. Vale, ya está, ya está, ya está. Esto está, doné, donete. ¡Pum! Vale. Madre mía, qué tensión llevo, tío. Venga. Yo creo que podemos, ¿eh? Hostia, pues esta pantalla es larga. En comparación con el resto de pantallas que hemos visto hasta ahora, es larga, ¿eh? Vamos para atrás. Voy a pillar por aquí mientras tanto. Mida. Vale, ya han dejado por ahí cosa. Nos regeneramos y subimos. Vale, buena esa. ¿Es por aquí? No, no es por aquí. Estamos haciendo camino de más. No pasa nada porque estamos regenerando. No pasa nada, no pasa nada. Lo podemos asumir. ¿Dónde vas? Vale. Mata a 50 criaturas encantadas. Me han dado un logrete. Y está ahí, ¿verdad? Vamos a echárnosla. Prefiero que se regenere. A jugármela. A recibir por ahí un golpe tonto. Y que me muera. No me apetece. Necesito almas, tío. Necesito almas porque tengo que llevar cargado el... El tema de la... Del amuleto. Lo necesito cargado de ese amuleto. Para tener dos opciones de... De regenerar. Y esto es a distancia, ¿eh? Sin vergüenza. Sin vergüenza ninguno a distancia. No hay problema. Vale, buena esa. Una vez que salen del área del brujo... Ya está hecho. Pero tienen que salir de ese área para que... Para que esto lo hagamos fácil. Muérete. Vale, a ver si podríamos sacar algo más de aquí de beneficio. Vale. Cuando hablo de beneficio... Me refiero a obtener alguna cosilla de... De almas y de todo eso, ¿vale? Cuanto más matemos, mejor. Y cuanto más cargado... Llevemos aquí las cosas para la batalla final... Mejor todavía. Voy a cargar de este. Y vamos a por este de aquí. Vale, sin problema, sin problema. Venga, con un de suministros. Dame cosas. Qué nervios, tío. Qué nervios llevo. Vale, buena esa. Enemigos fáciles. Y subida de nivel. Venga, la subida de nivel esa es importantísima para... Igualarme un poco en este... En este sitio. Qué pinta de boss tiene ya esto, ¿eh? Qué pinta de boss. Madre de Dios. Es que me va a reventar, ¿eh? Vale, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ey, para! Vale, me puedo ir regenerando con esta, ¿verdad? Me puedo regenerar con las bolitas. Venga, vamos a jugar a eso. Que sé que te apetece. Vamos, 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 vamos. Cuidado. ¡Uf! ¡Uf! He tenido que tirar ahí de dedo, pero a saco. Me ha dado mucho miedo. Vamos, 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 vamos. Lo estamos viendo. Se muere. Se muere. Se murió. Te has muerto, bicho mierda. Te has muerto, bicho mierda. Oh, ya voy. Oh, ya voy. Huye. Huye, huye de la forja. Huye, huye de la forja. Ah, vale, que todavía me queda gente por matar. ¿Sabéis lo que pasa? Que me da igual, porque sois unos mierdas en comparación del golem que me acabo de tupir. ¿Y sabéis lo que va a pasar con vosotros? Que vais a morir como perros. Que es lo que os merecéis. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Que estoy jodido. La forja de la forja se destruyó. Las máquinas de guerra de los Ilegios han sido derrotadas. Vale. Tenemos un capítulo más. No he mirado nada de lo que he conseguido porque es que, madre de Dios, madre de Dios, qué duro. Qué duro. Vaya sitio, macho. Vaya sitio. Venga, abrete. Dame una armadura o algo. Totem de regeneración. Tipo de misión nuevo. Cazaría antiguo. Ya puedes unirte a la cazaría antiguo. Se hace allá mediante la pestaña de otras dimensiones. Recuerda, cuando ruedas dispara una flecha. ¿Ah? ¿Ah? Este es este arco. Vale. Y esto tiene vampirismo. Uff. Uff. Madre mía, como lo vamos a subir ahora mismo. Vale. Tenemos arma para el siguiente vídeo. Y ya con vampirismo y pegando fuerte. O sea que... Creo que va a estar la cosa muy, muy fina. Muy, muy fina. Ahora sí. Ahora sí. Por fin me toca. Ahora que voy a dejar el vídeo. Ahora es cuando me toca vampirismo. Tócate los cojones, Manolín. Placa. 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 Es lenta como su putísima madre. Pero vale. Me sirve. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.